Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en otro capítulo más de grafitis del putas No de grafitis Y es que estaba aquí caminando por la avenida Esparaina Que es una de las principales avenidas de la ciudad de Toronto Que va de norte a sur Que la uso todos los días para ir al trabajo Entonces hoy decidí caminarla más para arriba Así es donde nunca he ido Y entonces estoy llegando literal al final del barrio chino Y me encontré con un grafo bacán A mí me fascinan los dragones Y cuando estaba caminando estaba así como con pescaso ¡Wow! Qué bacán, ¿qué opinan? Está denso, ¿sí o qué? Ahora vamos a darle un poco más de detalles A ver a cada dragón Es que es un dragón focazo Porque es medio morado, se parece a Kaido Que cacha One Piece, cacha un poco a Kaido El tono igual tiene sus cuernos Es una bestia, está bellísimo Me gusta bastante Ahí tiene una pata, otra pata Me gusta el tono así como de serpiente Tiene la cola también está genial Podemos ver un poco más detallado Aquí ve a la gente Un buen grafiti de la city de Toronto Me gusta esto que no sé, está sacando un poder Así como un, ¿qué es eso? No sé, algo así medio foco Se está sacando mi brother Este como que parece el principal de todo Parece que es más Ahorita que me encanta parece que este Y ese de ahí Y ya después vamos a él Parece que le están atacando Entonces vamos a este Porque estos dos cabrones Al parecer le están atacando a este brother Este es así como que medio negro Medio azul Este es una bestia el color Me gusta, miren Me gusta, miren Me gusta, miren Wow, qué bacán Sí, ok Este está de una cara así Locazo Medio de personas Medio de personas Bueno, bien, bien La ha hecho este brother Que ha hecho este garfo También está sacando O está en Calle Ken No, en Calle Ken Ni de eso sí, caché Pero pues Es rojo Y entonces por allá Me metí el chiste Porque ya dije lo anterior De Dragon Ball Estas palabras parece que brillan O sea, qué bien la técnica Porque parece que están brillando Sí, ok O sea, parece que están más de acá Así, 3D Así Mira, como le muevo Y parece eso Sí, ok Lencho Está muy lencho Hasta la puerta la han grafiado La puerta pues aquí valió Es parte del grafo igual Ahí hay otra vez más Lo he dicho Pero no me cuenta Está bacán Está genial Muy bueno No sé qué carajo Tira ahí Obviamente No sé La verdad No puedo inventarme nada Porque no cacho nada Así ni para joder A ver Miren este Tiene un montón de ojos En la cabeza A ver Mi Dios Está un poco teórico Será como pueden Nos cortados O sea O sea Tienen los cuerpos En medio de baños O sea Chich Está foco O sea No sé Que les tengan Tocando Este cabrano Sí, tiene La cara de malo Así Cuatro patas Así Como que el sol No tiene atrás No sé Está medio foco Entonces Estos dos brothers Están atacando Al amarillo Y aquí tiene No sé Que para hacer Un rostainer Está bacán Porque igual Queda justo Con la mitad De esto Y como que algo Eso que no tiene Nada que ver Porque de la pared Le da como Un tipo de halo Así bien chévere No, la verdad Toronto Pues tiene muy Muy bonitos Grafes Aquí podemos ver No encuentro La firma De brother La verdad Del que lo hizo Como que dijo A la mierda Ah, acá está Quizás al final Yo dije Quizás Le valía un poco De shit Filmar Pero no creo Porque quise Casi nadie Se va sin filmar Una buena obra de arte Dije Moral Bye Creo que dice Billaston No es cierto O sea Es la B Yo creo que Parece la B O SIG 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 Bueno, no sé Pero desde los del 16 Lo hizo Que bacán Sí Aquí tenemos Uno que dice Pichik Call your son Llama el son Ah, Pichik Llama a tu hijo Brother Llámale a tu hijo Es importante Se lo puedo poner El mensaje aquí Supongo que ha de ser O grafitero O que ocurre Muchas Hay números Quizás Y es para Drogas O que no vuelvan así